El nuevo barómetro del Colegio Oficial de Economistas de la región vuelve a estar marcado por la situación sanitaria. En su edición número 29, este informe muestra que el impacto de la pandemia ha sido menos intenso a nivel regional que a nivel nacional y perciben una mayor confianza en la recuperación. Más del 50% de los colegiados siguen considerando que el impacto en la región de Murcia será menos intenso. Acuérdense que lo venimos diciendo desde antes de los tiempos de que derivado de nuestros sectores el descenso del PIB sería inferior al resto de España. Bueno, lo han demostrado los datos. Pero no es lo único. Según los economistas, también se habría tocado suelo, lo que significa que a partir de ahora se pone en marcha la recuperación económica, aunque lentamente. Hay una recuperación, como en alguna ocasión llegamos a denominarla, de una UV suave, que muestra una mejoría generalizada de en torno a dos décimas para cada uno de los entornos, pero, repito, suave. Por otro lado, el porcentaje de los que declaran encontrarse en una situación peor ha descendido. Una reducción en el porcentaje de colegiados que consideran que su situación es peor. En concreto, estamos hablando de 13 puntos por debajo, esa valoración de los que han empeorado. Y, por el contrario, mejora, no de manera espectacular, pero sí mejora de aquellos que creen o consideran que se ha mejorado. A pesar de que los temas que envuelve este barómetro están directamente relacionados con las consecuencias del COVID, los datos comienzan a ser positivos y a reflejar esperanza de cara a los próximos meses. ...energética, carga y reportaje, son los que definen o definimos los compañeros como menos relevantes.